Toda la gente del elenco folclónico, FAS, que estamos disfrutando de esta fiesta. Un saludo para todos ustedes. En el escenario, buena música. Lo está reclamando esta canción, yo como Marina Comprase, esa noche. Para toda la gente, sangre azul. ¡Sangre azul! ¡Eso es! Quiero olvidarte. ¡Quiero olvidarte! Para toda la gente del elenco, la atención, desateada de chupo, tiré a ojave, ahí, y fíjese, fíjese. Quiero olvidarte, no puedo, porque entrar, estar sin mis pensamientos, siempre estarás, porque invadiste mi alma y mi corazón, dejándome penetrado. Todo tu amor, siempre tú, siempre en mi mente, ahora yo, quiero tenerte, para darte todo el amor que no pude darte, ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo. Digo, cómo se olvida, porque yo, no puedo olvidar, hay amor, hay amor, hay amor, hay amor. Aguavadina, otra vez. Para toda la chica de sangre azul. Arriba, sangre azul, arriba, arriba. ¡Eh, eh, ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Está en el barrio San José. Barrio San José. Quiero olvidarte, no puedo, ¿por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás Porque invadiste mi alma y mi corazón Dejándome por mi trago, tú, 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 amor Siempre tú, siempre en mi mente, ahora tú Quiero tenerte, para darte todo el amor que no pude dar Antes, ahora sé que ya te he perdido y no puedo olvidarlo Dime tú, ¿cómo se olvida? Porque yo, no puedo olvidar Hay amor, amor Hay amor, amor ¡Ay, nada! ¡Agua Marina! Para todos los estudiantes en Tecnológico Para todos los chicos y chicas de Santiago de Chuco Feliz cumpleaños en Incave, de 29 Camila Ruiz Paredes para el Gran Camismo Todo con las manos para arriba, todo con las manos para arriba Arriba la manito, corazón de las palmas Arriba la manito, sonando las palmas Las manos para arriba Santiago de Chuco que levante la mano Así, 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 se baila aquí Así, se goza aquí Con el sabor, con tu música en el escenario Sigue la cumbia sabrosa, la que te gusta La que forma parte de tu vida Hoy con toda la linda gente de Santiago de Chuco Seguimos bailando, seguimos bailando Así, 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 si Aguamarina Arriba santiaguinos Arriba a gozar Sigue, sigue Y un grito las mujeres Mujeres osteainas Levanten esa mano Y las palmas Y las palmas ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ideo Juárez! ¡Vamos a la gente del programa Radial Punto y Coma! ¡Y la amiga Víctor Luján Cero! ¡Punto y Coma! Yo ves Yo ves que no la vencilla que con ella es prisionera Será preciso visitar Para que te quede en adelante Vas a ser mi compañera Tanto como cantabas Terminente a la maleza Ahorillas de un arroyuelo Tiene el fondo de un arbolejado ¡No te dejes esta bebida! ¡Agoviar por la tristeza! ¡No te dejes esta bebida! ¡Agoviar por la tristeza! Te cuidaré de quinta Falta lo que apetece Tras el agua más pura Y la tele mía más alta ¡Agoviar por la tristeza! 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 ¡No te dejes esta bebida! ¡Agoviar por la tristeza! ¡Agoviar por la tristeza! Te falta lo que apetezca, tras el agua más pura y la alegría más fresca Felices y contentos en esta noche, disfrutando, pasándolo bonito